Muchísimas gracias y saludos a todos los que están aquí por asistir, participar y ser parte de este espacio dentro de la próxima hora. Antes de empezar, queremos maximizar nuestro tiempo aquí, así que le pedimos que aleje las distracciones, que busquen cómo se sienten más cómodos, algo de tomar, algo para tomar notas, si te gusta tomar notas, que enfócate y cuidemos del tiempo para aprovechar nuestro espacio. Hoy vamos a estar hablando de algunos ejemplos de cómo se ven proyectos de organizaciones alrededor de distintos sitios en el Caribe, proyectos de adaptación. Vamos a hablar ejemplos de Puerto Rico, de Guyana y de Trinidad y vamos a tener un espacio también para pensar cómo estos proyectos se pueden aplicar y replicar en nuestras comunidades. Así que antes de empezar, quisiera escuchar un poco de ustedes. Pueden escribirlo en el chat si desean. ¿Qué significa la adaptación climática para ti? Para mí, por ejemplo, la adaptación climática significa una oportunidad de empezar de nuevo y de crear los sistemas que nos ayuden a estar sanos y felices en nuestra comunidad. Así que, ¿qué significa la adaptación climática para ti? Puedes escribirlo en el chat o también puedes levantar la mano aquí para que tengas un turno. Vamos a tomar solo un par de minutitos para esto. Gracias. Y Canita en el chat escribe que para ella la adaptación climática es una forma de un ser humano. en la que podemos aprender a adaptarnos con los cambios que están ocurriendo y permitirnos a vivir de manera cómoda y sustentable por un largo periodo y quizás revertir los efectos del cambio climático. Katrina contesta que ella cree que es cualquier cosa que nos fortalezca nuestra capacidad de sobrevivir un riesgo climático, como construir mejores edificios para sostener huracanes. También, Tony comenta que los humanos están adaptándose a los cambios predecibles del clima y preparándose para lo que se espera que vaya a ocurrir. Este veo, no veo manitas, así que parece que están tímides hoy, pero gracias por escribir en el chat. Valina comenta, pues no muy segura al momento, pero creo que para mí significa cómo podemos cambiar nuestro estilo de vida y nuestra actitud para hacer cambios positivos ante la situación climática actual. Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios. Pueden seguir escribiendo aquí en el chat qué significa la adaptación climática para ustedes. Pero ya que vamos a hablar de adaptación climática, quiero dejar claro que aquí en el Caribe somos una región sumamente rica en iniciativa e innovación. Y pues no tenemos que irnos muy lejos para buscar ejemplos de cosas que podemos aplicar a nuestra comunidad ni para consultar a más nadie sobre qué podemos hacer, ya que aquí mismo en la región tenemos un montón de ideas y un montón de ejemplos de proyectos comunitarios que han hecho posible el tener medidas de adaptación que le funcionen que le funcionen a muchas personas que le funcionen que le funcionen a muchas personas. El primer ejemplo, una organización de las que les quiero contar, es una que se llama Casa Pueblo, que está aquí en Puerto Rico, en el pueblo de Adjuntas, es un pueblo pequeño en la montaña. Ellos empezaron como una organización bien pequeña en la década de los ochenta, luchando contra la minería en el área y a lo largo de los años han continuado expandiéndose. Entonces, esta casita rosada que ustedes ven ahí a la izquierda es como su oficina, el centro de su organización. Ellos comenzaron instalando paneles solares solo en su casa, en sus oficinas. Y, pues, en Puerto Rico y en muchos otros sitios, aquí hay un problema de energía muy serio. Y esto, pues, fue parte de la inspiración para expandir este proyecto y buscar apoyo de afuera para crear un pueblo con mucha instalación de energía solar. Y han logrado que negocios, sitios de atención médica, restaurantes, casas de residentes y varios otros lugares tengan energía solar en momentos que aquí tenemos emergencias como huracanes, apagones generales, o muchos otros problemas causados por nuestro mal sistema de energía y han ayudado a que el centro de su pueblo tenga energía limpia y segura. Y todo empezó con un proyecto de dos o tres personas que estaban interesados en esto. Y ahora ha crecido un montón al nivel de que, pues, aquí en el mapa pueden ver todos los lugares que ahora tienen paneles solares gracias a sus esfuerzos. Así que ellos han logrado, pues, traer un recurso de energía que mantiene a este pueblo vivo ante los huracanes y muchas otras fallas en el sistema eléctrico. Mientras el resto de Puerto Rico está apagado, ellos tienen este recurso de energía solar. Otra organización que ha hecho aquí un proyecto de adaptación climática es esta que se llama APROVEC en Ceiba. Ellos han rescatado tierras que fueron, pues, robadas del pueblo para abusos militares, para construir un proyecto de justicia económica y climática, creando empleos verdes para la comunidad del área que estaba sufriendo, pues, muchos problemas económicos. Han creado un programa turístico, un centro que está totalmente desconectado de la electricidad y del agua. Solo utilizan paneles solares y agua de la lluvia. Y aprovechando, pues, restaurar la naturaleza y utilizar esta, pues, esta suerte que tienen de tener, pues, este regalo natural accesible en su comunidad y aprovechar para que la gente tenga empleo. Voy a poner un video cortito, por favor, déjenme saber si se escucha. Hola, mi nombre es Manuel Martínez y los saludo desde el Centro Ecoturístico del Este, en Ceiba, Puerto Rico. Nuestro edificio está completamente desconectado de la red. Toda nuestra electricidad viene de paneles fotovoltaicos y un aerogenerador. Y cosechamos el agua de lluvia. Creemos que es posible revertir el cambio climático con transiciones justas. Te invitamos a que te unas. Ahí está el videíto. Sé que fue bien corto, pero, pues, para que vean un poquito en imágenes cómo es el lugar, el centro que han creado, de cómo se han desconectado, pues, de la electricidad y de depender de los combustibles fósiles. Y este es otro proyecto que también, pues, es muy impresionante, pero empezó solo por la iniciativa de un grupo pequeño de ciudadanos. Hola, mi nombre es, hola, mi nombre es Manuel Martínez. Ok, ahora sí, perdón. Otro proyecto del cual les quiero contar, este es muy especial para mí, porque es un proyecto del cual yo soy parte. Es Caribe Siembra, también aquí en Puerto Rico. Somos un grupo de mujeres que nos encargamos de reforestar. Esto fue una iniciativa que comenzó luego del huracán María en el 2017. Aquí en Puerto Rico se perdieron, creo que da cuenta, es alrededor de 6 millones de árboles, algo así. No recuerdo bien el número, pero era un número muy grande en los millones. Y, pues, también tuvimos el problema de que como dependemos mucho de alimentos, al cerrar los puertos varios días, luego del huracán, pues, hubo escasez de comida, porque no podíamos recibir esa comida de afuera. Así que nos encargamos de reforestar, pero con árboles frutales, para asegurar que en cualquier otra emergencia, la gente no pase hambre, como ocurrió en el 2017. Entonces, pasamos de hacer un proyecto, de atender una emergencia inmediata, ahora que estamos creando parques frutales comunitarios, ayudando a comunidades a crear sus propios espacios de parque frutal, de huertos, de reclutar y involucrar a, pues, los vecinos para que todos puedan participar de esto y aportar, pues, nuestro granito de arena a la seguridad alimentaria y el empoderamiento comunitario para reducir el impacto directo que tienen en la gente los desastres climáticos. Y no climáticos también, porque, pues, estamos en un área propensa a terremotos y a muchas otras cosas que pueden causar que escaseen los alimentos. Y, pues, queremos que desde las comunidades tengan el acceso a empoderarse de tener acceso a sus propios alimentos que ellos cosechen, que sean gratis y que sean sanos y que estén accesibles para ellos. Otro proyecto de adaptación más es una organización que se llama Vida Marina en Camuy, en un pueblo costero del norte en Puerto Rico. Ellos han hecho un excelente trabajo para proteger un área natural y sembrar mangles que protegerán los hogares que viven alrededor de esta área natural. Y les enseño el lugar. Aquí lo pueden ver en el mapa. Como todo en la costa aquí está desarrollado, ya sea por comunidades o por carretera. Y en ese círculo rojo es que está el único espacio natural que no había sido tocado ni desarrollado, que no tiene nada. Y, pues, ante la amenaza permanente que hay en Puerto Rico, de que desarrollan la costa, de que lleguen hoteles y privaticen el acceso a las playas para las personas y les prohíban entrar, pues, es importante este tipo de iniciativa. Así que, pues, se está protegiendo con mangle y reforestación porque esto también es un espacio natural de dunas y de plantas que al final van a ayudar a que esa comunidad que está ahí justo al lado de esta nueva reserva natural, pues, no se afecten ni por aves en el nivel del mar, ni por altas marejadas, ni por muchas otras cosas como frente frío o huracanes o otras cosas que pueden afectar, que pueden causar inundación. Así que esto es un ejemplo de cómo un proyecto de adaptación puede ayudar de distintas maneras desde lo que es acciones naturales sin necesitar tecnología, pues, a través de la siembra directamente. Y ahora se lo voy a pasar a Catrina para que nos cuente de este ejemplo en Trinidad y Tobago. Muchas gracias. Hola a todos. Soy Catrina de Trinidad. Muchas gracias. Saludes a todos. Yo soy Catrina de Trinidad y Tobago. Y yo voy a estar hablando sobre The Sunbeam Foundation en Trinidad y Tobago. Y ellas son uno de nuestros socias o colaboradores. Y de lo que yo personalmente he sido testiga es de sus jardines comunitarios, de sus huertos comunitarios y de cómo están salvando vidas al enfrentar el cambio climático y el crecer comida. Y aquí en Trinidad y Tobago no tenemos una cultura donde crecemos o cultivamos nuestra propia comida como tal vez a lo largo del otro, del resto del, como también en el resto del Caribe, casi más del 90% de la área. Mucho de la interrupción que sucede, igual como en Puerto Rico, si sucede una cuestión climática, vamos a estar sufriendo. Y específicamente también, por ejemplo, durante la pandemia nos empezó a dar muchos problemas y muchas personas empezamos a crecer bancos de comida. La próxima diapositiva, con esta fundación que se llama The Sunbeam, creamos huertos comunitarios. Como dijimos anteriormente, empezamos a entender que necesitamos nuestra propia sabiduría y conocimiento. Tenemos que reposeer nuestros diferentes proyectos y términos innovativos para poder en realidad ver y crecer nuestra propia comida. Y donde podemos crecer y tener nuestros huertos comunitarios. Esto empezó esencialmente en las escuelas. Puede verlo en las fotos a la mano derecha. La fundación en sí misma es una ONG que protege la cuestión del bienestar y felicidad y ambiente de las personas, el medio ambiente también en las comunidades. Entonces, lo que estaban también tratando de hacer es de que no solamente es tratar de juntarse y organizarse para generar estos huertos comunitarios, pero también crear esos entrenamientos para asegurar, por ejemplo, cómo están sabiendo cosechar agua de lluvia, composta, cómo hacer hidropónicos y cómo también hacer cultivo de pescados y cómo poder desarrollar cero basura desde sus proyectos. Y por supuesto, eso puede ser bastante difícil en Trinidad y Tobago. Yo sé que, no sé cómo sea en otras partes, pero aquí es muy difícil de poder mantener un control aquí. No es algo que está en nuestra cultura. Para nosotros poder implementar esto y el nivel de nuestra comunidad es muy intenso. Y también, por ejemplo, con muy poco dinero, también pudimos generar dinero desde el huerto comunitario. Así que todo lo que pudiésemos usar ha tenido también un resultado remunerativo. Y entonces, ahora se los paso a FIFA para que nos pueda dar un ejemplo de Guayana. Gracias, Katrina. El ejemplo que yo les voy a estar compartiendo es específicamente cómo vamos restaurando la naturaleza. Específicamente se llama en la área de West Coast de Merara, en Guayana. Y esta es una iniciativa de jóvenes y mucha población de nuestra población viven a lo largo de la área costa y cuestiones de agricultura, se está generando o infraestructura o cualquier cosa que sea necesitando para poder vivir está literalmente en nuestra área de la costa. Y estamos viendo los altos niveles del mar, situaciones donde se está inundando y está básicamente al abrir nuestras puertas en los... Y esta foto que estoy enseñándoles es una iniciativa de jóvenes para poder reforestar un bosque de mangles y de hecho está compuesto por dos partes porque también comparte de cómo, por ejemplo, hacer investigaciones de los mangles. Y si... Amira, ¿puedes ir a la siguiente diapositiva? Si usted ve la imagen en el mapa y usted puede ver cómo esto, la área donde está sucediendo la reforestación, eso es el bosque que teníamos antes. Teníamos un bosque de mangles bastante saludable y ahora puede ver la comunidad está allí, esta área de siembra y en la imagen que puede ver, que puede ver donde en esa misma foto puede ver cómo la mangles está cayendo y luego ve la imagen en la parte derecha de la foto donde completamente el bosque se ha perdido. Pero bueno, no totalmente, pero la actividad de gente humana está definitivamente impactando y sí ha sucedido también la cuestión del cambio climático que ha causado que básicamente todo el bosque se haya caído. Es un espacio bastante vulnerable. De hecho, es una amistad mía que está generando este proyecto donde él está generando la cuestión de resembrar y reforestar con los mangles para asegurar que se pueda reponer lo que es la tierra y el suelo porque si puedes poner unos pequeños retoños o semillas de mangles pueden sobrevivir. Entonces, él quiere asegurar de cómo estas semillas de mangles puedan ser protegidos, que esté bastante suelo para que puedan creer y puedan salir adelante y puedan volverse un gran bosque de mangles. Entonces, si este proyecto es exitoso, no solamente va a ayudar a las comunidades en la área, pero también va a ser un ejemplo de cómo crecer mangles en la área. Ahora se lo paso de regreso a Amira. Muchas gracias. Y bueno, ahora, luego de escuchar estos ejemplos, que son solo una pizca dentro de todo lo que se está haciendo en la región, muchas cosas que conocemos y que no conocemos tan bien, que se están llevando a cabo a nivel comunitario con la adaptación climática. Y reflexionando sobre estos ejemplos, queremos conversar en grupos. Si hay algo sobre estos ejemplos que pueda ser aplicado a tu comunidad, algo que viste, que ahora dices, ah, mira, esto me gustaría traerlo, esto sería algo que nos ayude. Y mientras escuchabas estos ejemplos, si se te ocurrió alguna otra idea, mientras los escuchabas, algo que no tenga que ver con estos ejemplos, pero quizás algo relacionado con la adaptación, que también pueda ser aplicado a tu comunidad. Y si se llevara a cabo un ejemplo como este, ¿quién se beneficiaría y cuáles serían los beneficios que podrían recibir? Así que ahora Catrina nos va a ayudar a dividirnos en grupos pequeños y vamos a tener un ratito, vamos a tener unos 15 minutos para conversar y compartir ideas a través de países de qué viste, qué te gustó, qué se te ocurrió, qué quieres aplicar a tu comunidad. Así que Catrina, cuando puedas, nos abres los cuartos de Zoom y si a alguien no les sale la notificación para entrar a las reuniones pequeñas, por favor, déjenos saber para poder asegurar que no se queden afuera. Hola, qué bueno que están de vuelta. Espero que hayan tenido una buena conversación. Así que vamos para la última parte de esta sesión de hoy. Y pues luego de escuchar todos estos ejemplos, de conversar en el grupo, cómo podemos aplicarlo en nuestra comunidad y qué nos gustaría ver. Pues quisiéramos escuchar de ustedes qué te ha inspirado hoy de esto que escuchaste, algo que te motivó, algo que te emocionó de todos estos ejemplos o de la conversación que tuvieron. Y si quieres añadir qué apoyo quisieras para traer algo como esto a tu comunidad. Pueden escribirlo en el chat, pero también tienen como todo el espacio de prender su micrófono. Si desean, solo un recordatorio, si alguien va a prender su micrófono, por favor, hablen lento para que la interpretación pueda seguirle. Así que, ¿qué te ha inspirado hoy? Y qué apoyo quisieras para traer algo como estos ejemplos a tu comunidad? Bueno, en mi caso, trabajar de una manera más estratégica con mi generación, con los baby boomers, por ejemplo, para al final tener un backup de parte de ellos que sea receptivo, que sean proactivos y de esa manera pues ir canalizando estrategias a seguir en cuanto a la adaptación climática, porque realmente trabajar con la conducta humana después de pasaditos ciertos años es mucho más difícil. Si queremos atajar en este caso a la población mayor, pues hay que buscar otras estrategias. Con las nuevas generaciones pues son más receptivos, están más dispuestos a trabajar y podemos tener un mejor apoyo de parte de esto. Muchas gracias, gracias a ti. ¿Alguien más que quiera comentar que ha inspirado hoy o qué apoyo quisieras para traer algo como esto a tu comunidad? Puede ser en el chat también si desean. Gracias. 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 Están calladitos hoy. Hay otra cosa. No sé si les tomaría mucho tiempo yo en este caso. Es un tema bien delicado también que puedo traer que me preocupa. tampoco hemos tenido el apoyo directo en las organizaciones de base de fe y eso me refiero a todas en general. Me he tropezado con mucha situación en ese sentido. Inclusive hay muchos de ellos que ni siquiera creen que el cambio climático es real. Ni siquiera creen eso. y estamos identificando problemas situaciones sociales de los cuales hay que abordar hay que abordar y qué podemos hacer. Sí. Gracias. Gracias por ese comentario y pues eso eso es parte también de por cual hacemos estos talleres y estas sesiones de ir pensando cómo trabajamos alrededor de todos esos problemas. Alguien más que quiera comentar ya sea en el micrófono o en el chat que le he inspirado hoy de esta sesión o qué apoyo quisiera para traer algo como esto a su comunidad y recuerden que lo puede hacer en su idioma de preferencia español o inglés. me permites sí me ha inspirado el hecho de que hay esperanza hay esperanza eh 350.org cnn 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 continuo activo y vamos a continuar recabando los esfuerzos la ayuda de todo personas que quieran unirse a todo esfuerzo no está todo perdido continuamos y gracias a mira por siempre estar y a los compañeros de 350.org gracias gracias a ti gracias por participar y igual sé que en mi experiencia muchas veces en el en este movimiento uno siente como que estoy por mi cuenta nadie como me está apoyando y hasta que uno ve ejemplos de muchas cosas que está pasando es que uno se recuerda no no soy solo yo hay muchas personas y tenemos un círculo de apoyo entre todo el mundo así que siempre es bueno este un un recuerdito de de todo lo que está pasando eh fuera de de nuestro propio círculo personal eh gracias gracias por comentar y y gracias a todo el mundo por participar de esta sesión de hoy este quiero anunciarles que eh el mes que viene tenemos nuestra próxima sesión que va a ser bien especial porque vamos a conversar con eh los guerreros climáticos del pacífico eh que son el equipo de 350 350.org del pacífico igual que nosotras que trabajamos aquí en el caribe pues ellos llevan ya más de diez años trabajando organizando entre islas en el pacífico contra la crisis climática así que vamos a escuchar un poco de quiénes son ellos qué hacen cómo lo hacen y mayormente pues tener un espacio para dialogar y que le hagan todas las preguntas que quieran hacerle sobre cómo podemos usar su ejemplo y esta inspiración para aplicar las cosas que ellos hacen aquí a nuestra región del caribe y también explorar oportunidades de cómo podemos colaborar entre regiones ya que pues al final tenemos muchas situaciones muy similares y estamos luchando por lo mismo así que les va a estar llegando la invitación al Imen y nos vemos en la próxima sesión el 3 de mayo que cae miércoles a esta misma hora a las 6 este hora de Atlántico así que muchas gracias por estar aquí y nada nos vemos pronto y cualquier cosita estamos a la orden como siempre nos escriben gracias gracias a ti por tan excelente taller y y